... con otro tipo de problema, es la situación del arroz. El arroz necesita bastante humedad y hay sequía. ¿Cómo están haciendo o cómo van a afrontar los productores de arroz esta situación en este año, Lenín Acosta? Así es, gracias Pablo. Gracias Cecilia Mejía, televidente de Suyentes de Hable Como Habla Televisión Digital, completamente en directo a esta hora de la noche. Bueno, esos 100 millones que acabas de mencionar en el Congreso Nacional, los hubieran de utilizar para darle a los productores. Hay bastante problema por sequía y los productores de arroz no son la excepción. Me acompaña Néstor Mendoza, él es el presidente de la Asociación Nacional de Arroceros de Honduras. Néstor Mendoza, ¿preocupados con la cuestión de la sequía? Sí, bueno, buenas noches Pablo, en estudio, a Cecilia Mejía también, realmente. Gracias por la oportunidad. Sí, hoy sí ya estamos viendo Lenín, a todos los televidentes, estamos viendo ya los efectos y ya hoy sí podemos decir, nos afectó bastante el poco invierno que tuvimos ya en este preciso momento. El departamento de Colón está en plena cosecha, pero sí sentimos y rescindimos la baja cosecha que vamos a producir debido a la escasez de lluvia que ha habido. ¿En qué otros sectores de Comayagua o Honduras están preocupados ustedes? Bueno, una de las preocupaciones más grandes es, por ejemplo, la zona de Copán. La zona de Copán ya este año, 2019, de un 100% que se sembraba, ya solo se sembró el 30% de lo que tradicionalmente se ha sembrado. Estamos viendo que la zona de Colón, la producción va para abajo, la zona de Comayagua, Jesús de Otoro, realmente la producción nos bajó en un 40% y si eso viene a repercutir grandemente en lo que es el arroz para asegurar y tener la seguridad alimenticia del país. Ahora bien, Néstor Mendoza, usted como presidente de la Asociación de Arroceros, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros como comisión, como estamos establecidos y tenemos la mesa del arroz, pero una de las cosas es, nosotros tenemos la responsabilidad de no dejar al país sin arroz, que no quede desabastecido. Pero la primera instancia es ver cuánto cuadramos en la producción a nivel nacional y de ahí para allá reunirnos como comisión y ver de qué manera establecemos un desabasto que ya en este preciso momento ya se está hablando de desabasto. Pero hay que ver el número para que también no venga a afectar a la producción que va a salir también cuando el desabasto esté entrando. ¿Ustedes creen que este verano que ya ha comenzado y estos cambios de clima arrepentidos no les van a ir a afectar en esta producción de este momento? Enormemente, y eso no le pongamos duda. Nos están pronosticando y los modelos que nos están dando el Senado nos están diciendo que este invierno no va a ser la excepción. Este invierno va a estar casi igual y de repente un poco más malo que el año pasado. Nosotros como Asociación de Regantes también nos estamos preparando a ver de qué manera cuidamos el agua de la represa que hasta este momento no lo hemos logrado. Pero no quiere decir que estamos seguros de un 100% porque de una u otra manera el cultivo depende bastante de la lluvia por algunos elementos que trae cuando llueve. Y si el verano se ha pronunciado, esperamos no tener problemas. Pero sí vamos a estar con bastantes limitantes y no vamos a empezar y no vamos a poder desarrollar la producción realmente como deberíamos si no se va a producir o no se va a sembrar el área como otros años y eso va a afectar bastante. Para culminar, ¿ustedes van a permitir que...? Financiamiento. Sinceramente, hasta este momento estamos con una incertidumbre que no vamos a hacer cuando cerraron prácticamente. Ivanaeza no nos está dando la respuesta como tradicionalmente otros años nos ha dado. Entonces ahí estamos a la deriva, viendo a ver, hablando con el ministro de Agricultura y Ganadería, a ver qué modelo vamos a usar para que la incentivar y que el productor siga en el campo y que no agarre patrulado. Bueno, muchísimas gracias. Néstor Mendoza, tenemos pendientes de este otro problema en nuestro país, lo que es la sequía, que afecta no solamente a los productores de granos básicos, sino que también a muchas personas que se dedican al campo en diferentes rubros. Pablo Gerardo y César. Gracias, Lenin Acosta Maldonado.